El Instituto de Educación Superior IESCHI, que integra el Grupo Educativo School ECHI-CHI, dictará en Zona Norte la carrera de Counseling. El Counseling es una carrera que tiene en el mundo más de 80 años, y aquí en Argentina ya 30, es una carrera oficial de duración de 3 años, es una Tecnicatura Superior que depende del Ministerio de Educación. La propuesta del IESCHI en este contexto, a diferencia de otras instituciones, es que nosotros formamos futuros counselors, futuros consultores psicológicos con una mirada más dinámica e integrada del ser humano. Otra de las características importantes que tiene esta carrera es el acompañamiento preventivo de la persona. Esto es lo que lo diferencia de la psicología tradicional ortodoxa. Si bien son dos disciplinas que tienen su personalidad y su identidad propia, la psicología depende del Ministerio de Salud y el Counseling del Ministerio de Educación. Un counselor puede trabajar en su consultorio privado, puede trabajar en empresas, puede trabajar en entidades gubernamentales o no gubernamentales, en todos los ámbitos donde antiguamente tiene inferencia o injerencia en los gabinetes de orientación pedagógica, de orientación escolar. En fin, cada vez se está teniendo como mucha más amplitud dentro del marco educativo principalmente. Los días de cursada son tres veces por semana en la sede de Zona Norte, que es la de San Isidro, de la calle 3 de Febreo 375, se cursan los días lunes, martes y jueves de 7 de la tarde a 22.20. Y en la sede de Capital, que está ahí en la calle Mansilla, esquina Anchorena, tenemos los días martes, miércoles y jueves de 18.30 a 22 horas. Cerramos diciendo que la Escuela de Coach Ontológico ECO realizó la presentación de la carrera de formación para el educador coach en el marco de un convenio con el Grupo Educativo Escuela Echechei, tema que emitiremos, como otros pendientes, en próximos programas. Estudia Counseling en el IESCHI. Coordinador Académico Martín Virasoro. www.ieschi.com.ar www.ieschi.com.ar